hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de seven days to die y bueno os quiero mostrar cómo voy a afrontar esta noche de horda noche 49 noche de muerte no sé qué va a pasar la cosa no pinta bien no voy a mentir porque sería muy feo no pinta bien todo esto es metal qué bueno se me está muriendo de ser qué pasa pues vamos a afrontar la noche del 49 necesito sacar algo de de arena necesito sacar algo de arena para para trabajar hormigón mucho bueno mucho 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 amigo si quiero mostraros me ha caído encima me estoy muriendo que pase ver no sé si voy a poder esto de aquí tengo que cerrarlo porque no me vengan las hordas mientras estoy allá abajo buscando arena que no me vengan a atacar de todas maneras se están preparando para venir aquí a atacarme eso podéis tenerlo por seguro y bueno he estado preparando algunas cosas un plan a un plan b el plan b quisiera tenerlo listo ya y es lo que estoy tratando de hacer con el hormigón ahora voy a buscar la arena y me pongo a buscar lo que necesito para el hormigón bueno es posible que se me dé vamos a ver vamos a trabajar allí el hormigón aquí estamos haciendo metal un poquito queda poco me dice que tengo hambre pues comemos un pancito no pasa nada vamos a ver si lo del clave y quería mostraros que esto está cerrado ya tengo una puerta de y fue la pala una puerta de de garaje ok entonces aquí tenemos lo de la electricidad aquí una luz que he puesto que me alumbre aquí por si acaso pasa que tengo la luz en el casco pero cuando me detecta el movimiento me detecta se enciende vale estoy haciendo una jaula dado que los bichos saltan saltan y pueden llegar hasta aquí ok algunos pueden llegar hasta aquí entonces la jaula es de metal falta cerrarla no tengo suficiente metal todavía eso me da mucha rabia pero voy a hacer todas las cosas a la vez este es el generador de electricidad que me proporciona electricidad tanto de esta luz ahí ya lo tengo para 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 ponerlo futuro para ponerlo futuro todavía no está ahí no está listo pero aquí estoy haciendo como veis esta puerta que es donde quiero cerrar con hormigón porque la noche esta noche esta noche el 49 quiero escenar esto bueno por aquí abajo no no podrían subir pero es que no se conseguí o sea esta mañana mejor dicho cuando viene conseguí bichos aquí entonces para evitar que vengan aquí lo que hice fue esa mega rampa que es como la mía pero más más grande más descomunal sería la palabra no monumental la veis gigantesca entonces ellos irían subiendo por allí y yo aquí iría matándoles la distancia es de cuatro cuadros en vez de tres bueno ya empieza a caer la lluvia la lluvia la lluvia la los truenos perdón vamos a ver si están listos los 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 el hormigón para cerrar aquí bueno eso estaría sí bueno yo creo que no no me va a dar oportunidad a ver cuánto puedo hacer y es bueno yo creo que sí creo que con 10 vamos a ir bastante bien vamos a afrontar esta noche con mucho peligro 28 portales molotov molotov en teoría me debería ir bien y todavía son las 6 y 35 y tengo mucho miedo noche 49 vamos a ver qué tal se nos presenta por atrás en teoría si vienen por aquí atrás esto de eso es madera y lo revientan lo destrozan si suben por aquí puede ser un gran problema hasta prefiero que me atrapan esa rampa vale si vienen por aquí pues el problema está que la jaula no está terminada en la noche anterior vinieron unos pasaron y pasaron por aquí entonces puse estas rejas faltaría cerrar para que no puedan trepar hasta arriba verdad que también lo quiero hacer esto fue un error que se me quedó aquí pero bueno lo voy a dejar no lo voy a tirar y si alguno pasa lo que hago es retroceder cierro la puerta y le disparo esa es la idea vale vamos a ver si están listos los los trozos de hormigón perfecto y vamos a colocarlos vamos a colocarlos ya recuerdo que cada 30 segundos se me va regenerando la vida en teoría uy ya están los grillitos ya están los grillitos ya están los grillitos ya están los grillitos a ver uno dos tres a ver en teoría en teoría ellos no podrían pasar por aquí porque ni yo puedo pasar a ver en teoría ellos vienen a menos que sea el que salta entonces si saltaría y me podría atacar entonces vamos a ver cómo podemos hacer no sé me quedan dos pero vamos a ver si me subo hasta aquí todo esto son son simples ideas que se me ha ocurrido para afrontar esto de todas maneras me parece que mejor esta jaula haría una réplica allí de algo parecido donde ellos por más que salten intentar que ellos no pasen y por la parte de electricidad con el generador me voy a hacer otro generador y para hacer el generador a ver ah por cierto tengo a ver tengo puntos soy nivel 50 y dos eso me da puntos para el coche para el motorcycle para el motorcycle eso está bastante bien me gustaría trabajar con cosas de ingeniería pero bueno no puedo quedan siete puntos vamos poco a poco el motorcycle es motor motor para el motorcycle necesito ruedas son las mismas ruedas sí dos ruedas el chasis el volante y ah mira se puede hacer esto se puede hacer esto solo me faltarían las ruedas vale y la moto sierra todavía no lo sé hacer qué pena qué pena qué pena vale el motorcycle lo haremos luego eh he dicho que tengo miedo jeje tengo mucha miedo bueno vamos a ir a enfrentarlo allá como dije ah el generador perdón se me ha ido la olla vamos a hacer el generador el generador que necesito hierro forjado mechanical y electrical hierro forjado siempre me quedo sin él siempre me quedo sin él y no sé por qué a ver hierro forjado cuánto podemos hacer 15 venga y cogemos esto y esto para hacerlo y luego lo montamos con su aparataje vamos a poner allá con unas trampas o algo tengo que ver cómo hacerlo tengo que ver cómo hacerlo porque es que no está al mismo nivel tendría que nivelarlo bueno se puede hacer digo que no está al mismo nivel la plataforma donde ellos van a caminar a el al techo donde yo me voy a parar es que prefiero que tiren aquel edificio que tiren el mío por si acaso de todas maneras yo creo que vamos a pasarlo bien creo que no va a haber muchos problemas porque tengo las bombas que me van a proteger estamos muy cerca señores de vale estamos muy cerca de de la noche la noche n voy a llamarle así vamos a poner bank y me faltaría nada ya lo puedo fabricar vale en un minuto está listo devolvemos las cositas que hemos tomado prestadas y nos preparamos con muchísimo miedo no lo voy a negar voy a llevarme una pistola también por si acaso es que no sé si pasarlo aquí o allá voy a irme allá verdad va a ser lo mejor no la escopeta creo que sería una buena opción una escopeta una escopeta como segundo opción eh son las 8.45 al miedo está que me sobrepasan vamos a quitar esto esto como dije es el plan B voy a dejar esto activado los dardos tengo cargado de dardos mucho voy a dejar activado ojalá que no se me olvide porque casi me mata cuando bajé la vez anterior si no digo que estaban activados vale esta noche la vamos a pasar aquí como dije ¿algo la moto? ¿dónde está la moto? la dejé allá abajo a ver si me da tiempo a buscarla es que me la pueden destruir me la pueden destruir quitar los dardos antes de que se me olvide hay tiempo hay tiempo no mucho pero hay tiempo se están preparando para venir a la fiesta rápido aquí hay luces también que ya todavía no hay entonces yo creo que como esto no lo puedo hacer allá pero bueno este es un plan B que tengo aquí ok vamos a poner aquí la moto ¿me parece bien? ¿me parece bien? aquí por si acaso me toca correr para algún sitio aquí voy a cerrar aquí quiero poner a los lados las rejas de metal vale ya estamos listos para afrontarles y les quiero afrontar aquí el plan B es regresar a mi casa espero que esto sea techo duro y no una lona uff estamos listos 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 y dispuestos vamos a ver que pasa quedan 30 minutos 30 minutos de juego claro y con mucho miedo ay las bombas molotov bombas molotov aquí me falta enfocar bien ok allá abajo me falta iluminación ¿tengo iluminación? a ver es que creo que esta no llega hasta allí sí ahí llega pero abajo no y abajo quisiera enfocar bueno da igual vengase cobardes señores estamos listos estamos listos para morir seguramente moriremos espero que no porque tengo todo más o menos planeado allá está mi base con creo que no activé los dardos pero no me da tiempo de ir hasta allá es una pena aquí saltarán los arañas ese es el problema que si saltan los arañas me tengo que ir para allá corriendo bueno vamos a ver qué pasa no tengo nada que me proteja aquí contra los arañas mientras que allá sí tengo la jaula allá es el plan B veis la moto como echa humo qué gracioso las dos motos bueno señores ya quedan 5 minutos y espero que me vaya bien no sé cómo me irá lo importante de todo es divertirnos y... uy me faltaron las vendas uff bueno nada y aquí estamos listos listos para afrontar el destino son 6 horas de juego allá viene uno ahí viene el primero lo veis espero que lo veáis se verá oscuro pero bueno ahí está uy espero que suban por allí sí y ahí vienen ahí vienen mira mira qué pena no pueden llegar eh pueden llegar hasta aquí pueden llegar hasta aquí creo yo no no a ver no me voy a lanzar mira 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 ya están tratando de quitar los pisos de abajo bueno vamos a ver cuántos puntos me llevo con el fuego el fuego sí que me ayuda bien se están metiendo en algún sitio que no me gusta no veis ahí abajo y ahí no me gusta que se metan están abriendo es que son súper fuertes venga y ya rompieron no sé dónde están pasando es que sí están pasando aquí abajo me suena muy mal enseñar no espero que no ya rompieron aquí ah sí están abajo nada me voy al plan B vamos a mi jaula así que cerrarlo bien hay que cerrarlo bien vale ok vengase ahí vienen hay que cerrarlo bien aquel uuh no me voy a morir agüita 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 uuh este me puedo tener un problema ya porque ya subieron ya subieron por allí y pueden romper aquella casa eso es lo malo entonces pone un sistema de de datos que presiona el movimiento todo eso habéis visto cómo se mueve la cámara mira mira cómo se mueve tenemos 500 datos metidos bien es aquí creo que me puedo proteger un poquito mejor aunque abajo están no o vean cómo que vienen este sistema de dardos está bueno pero claro si los matan los dardos no me cuentan a mí la experiencia veis no me cuentan a mí pero a ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarlo. Vamos a dejarlo cuando yo esté solo. Mira que tengo esto... Me llegó. Me llegó y eso es un problema. ¿Ves? Vamos a tener que dejarlo. Venga. Está bien mi sistema de dardos, ¿verdad? Que funciona perfecto. Yo como que espero que los dardos disparen uno, dos o algo así y luego lo disparo yo. A ver. ¡Oh no! Pajarraco este, espero que... Está difícil esta noche. O sea, el pajarraco este... Es que si tuviese la jaula lista... Esa es también una de las cosas de poner el techo así para poder atacar los pajarracos que me vengan. Porque no tengo donde cubrirme. Bueno, vamos a ver cuantos quedan. Son finitos los zombies, no sé cuantos. Que han salido ahí. A ver, mi tuviese... Ese llegó, pero me dio oportunidad de dejarlo. Se enciendió como algo, ¿no? Está algo como fijo. Uy, la chillona está por ahí. Ya empezaron a romper la rampa. Mátalo. 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 Si me meto aquí... Vamos a ver si me disparo algo allí. Venganse. Desgracitos. No. No. Me voy a matar, eh. No. Me voy a matar, ¿eh? el edificio por debajo seguramente pero vamos a filtrar su miedo ahí vienen bien estamos atrás bien es que para más que salten estos no son los spiders si me vienen los spiders, si cuidado me caigo voy a ir abajo otra vez a ver como va eso bueno la rampa la tienen vuelta un asco vamos me gustaría poner una trampa en el medio cuando ellos vayan cayendo le dan un retardo también qué buena idea vamos a ver cómo lo podemos hacer pero aquella base de allá no me gustó porque llegaron los que escupen hacen daño los que escupen hacen daño, aquella mochila la perdí seguramente me va a destrozar la cámara me la destrozó me ha destrozado la cámara me ha destrozado la cámara el que escupe ese no es este no vamos a taparle un poquito de viticia ven no ven ven v as ¡Adiós, policía! Espero que sea solo uno Muera Tiene un Spider, cuidado Creo que este me da mejor para el Spider No tengo vida No tengo vida, es un problema A ver si lo quemé Es el que escupió Es el Grocer A ver... A ver si lo podemos quemar Gordo Escupidor Ahí va Uy, me quemaron la cámara Tendré que ponerla en otro sitio Parece fácil ¿Cuántos quedan? Dos de la mañana Habían pasado ya cuatro horas Y aquella base... Por ahora... No me puedo Voy a tener que... Ah, están los... Igual le damos Es que se agripe balas Por eso estoy disparando balas Porque se agripe mucho A ver que es ciento y pico Ya estoy haciendo vida Tengo un lanzacohete... Dos lanzacohetes, perdón ¿Esto se tira? Los cuatro le escogí A ver... Dos mil doscientos puntos, ¿eh? Dos mil setecientos cincuenta A la pierna, adiós ¿Vale? Fallé Venga, venga, venga Ok ¡Muero! 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 He muerto Me... Creo que fue por mi propio fuego Que le lanzé al tío Lo malo es que Se me puede meter en mi base Espero que no Espero que no Pero ya quedaba poquito Vamos a ver que pasó qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado qué ha pasado, qué están, mi mochila ahí los bichos ok, siguen ahí ahí están están rompiendo cosas vénganse ahí vienen, vale vamos a meternos aquí otra vez uuuh bien, adiós ok, espero que no estén entrando por otra parte ahí al puente se ve bien espero que por ahí estén entrando ok, el otro creo que le di una cabeza uuuh, calculo más de salón venga esa no me contó ok ok ¿vale? nada pero bien no sé son 3.45 esta guarda está más fuerte dos pajarracos que me atacaron y morí una vez yo creo que ya se acabó creo que ya se acabó me interesa arreglarlo de la cámara pero bueno pero bueno señores espero que me hayas dado un like si no me lo has dado venga anímate compártelo con las personas que tú quieras no sé no sé no sé 49.50 así que sí está terminada ahora vamos a hacer una evaluación de destrozos pero ahora no ahora voy a ir a guardar cosas que no necesito como las armas tengo que hacer muchas más municiones me gustaría hacer una ametralladora todavía no puedo hacerla pero es una de las cosas que tengo pendiente por hacer vamos a dejar esto aquí la escopeta la dejamos por aquí tenía una escopeta 4 o me equivoco tenía una escopeta 4 o me pareció o bueno pensé que tenía una escopeta 4 bueno tengo aquí los dos lanzacohetes como veis y sus municiones este cohete y este cohete que raro ah este es de fragmentación este es alta performance aquí está la escopeta 4 mira sabía que tenía una escopeta 4 bueno señores lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y ahora no pero luego bajaré a hacer una evaluación de daños cuando sea del día y sobre todo aquella base de allá aquella defensa de allá que me interesa mucho creo que no han entrado por detrás ah se hizo el generador a ver si se hizo el generador vale me pone mal esto de aquí de la cámara de la cámara pero bueno se puede hacer esto no hay de vez vamos a hacer una cámara vamos a ver para que la veáis como se hace es un sensor es un sensor de motion aquí está y para eso necesitamos hierro forjado mechanical electrical hierro forjado no sé si son 5 o son 10 así podemos hacerlo perfecto vale entonces vamos a devolver esto ah esto no y esto y eso vale una cosa es que me quedan solo dos electricals y eso es muy poquito eso es muy poquito vamos a poner la cámara ok vamos a ponerla pero esta vez la vamos a poner un poco más alejada a ver vamos a poner primero esto hay que reparar creo que no puedo no puedo y la cámara la pondré en este caso allí 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 va a estar enfocando a ver si no le llegan esta vez y voy a necesitar otro relay otro relay ¿no? relay voy a ir y necesito electrical uno está muy muy débil con eso de electrical estoy muy muy débil con eso de los electrical pero bueno es el wire el que es de alejamiento por decirlo así y el otro es de tiempo entonces este relay este relay lo vamos a poner a ver no yo creo que no hace falta el relay vamos a ver pero para eso necesito las pinzas estas pinzas son las que se encargan de ponerte los cables no tienes cable no tienes que hacer cable pero sí que tienes que poner esto a ver de aquí hasta la cámara no pensé que moría que raro que no me pasó nada de todas maneras fue peligroso caer así porque aquí podía morir mira todos los daños que hicieron no está activado no está activado se me olvida desactivarlo se me olvida desactivarlo bueno no es normal que no pasó nada no pasó ninguna tragedia pero la vida quede en dos entre la caída y lo otro a ver si llega sí ok entonces llegó o no llegó sí, sí, sí llegó sí llegó y aquel de allí mira, mira aquel zombie de allá aquel de allí es el que se encarga de mover aquel vamos a ver si es cierto no, ¿verdad? no me lo inicia porque ya no tiene cables que lleguen hasta allí aquí está el relay vale el relay este el relay lo vamos a poner no sé si lo puedo poner no lo puedo poner en ninguna parte lo podré poner aquí porque ese relay me va a traer el cable de vuelta a ver si podemos el cable de aquí ok imaginaros que aquí ahí le dio el botón que no era a ver a ver, a ver de aquí va el cable hasta aquí ok ese es el que lo va a alimentar de aquí va un cable uh le he quitado a este de aquí aquí que lo quite no a ver de aquí aquí vale entonces de aquí aquí va el cable luego de aquí porque este es el interruptor viene aquí ok ok y este de aquí que es el interruptor va a venir a esta luz vamos a ver si puedo pasar por aquí sin que se salga del perfecto creo que sí a ver a ver vamos a ver a ver vamos a ver a esta luz también me la quitaron vale entonces vamos a ver si lo he apagado y hay que encenderlo bueno ya habéis visto más o menos como es la movida perfecto entonces ahora sí el sensor me detecta me detecta me detecta me detecta me detecta y ya deja de detectarme perfecto vamos a ir reparando esto y hay que hacer las las rampas las rampas y ya luego hago yo lo que es la la evaluación correcta de todo lo que me han dañado buscar la madera para restaurar las cosas bueno para hacer la 49 estuvo bien no a ver aquí bueno y aquí hice esto de granito y granito de hormigón y estuvo bien pasaron se pasaron la prueba esto es corregirlos o arreglarlos bueno señores lo dije como dije antes espero que te haya gustado lo dejo hasta aquí dale like coméntalo compártelo nos vamos a ver en el próximo vídeo no sé si será en la noche siguiente que sería la del 56 no estoy seguro a ver si puedo ya poder ponerme en la otra defensa grande que habéis visto bueno lo dicho cuídate póndate bien besito chau perdón chau